Las tiendas de comestibles y las de ultramarinos, todo lo más selecto en ellas. A mí me llevaba a mi tía Nieves, a la de Pedreño en plena platería, y había unos quesos, unas pastas, unos licores, un fiambre. Origen y significado de ultramarino, traído desde la llave del mundo. Dos acepciones, la primera, que está o se considera del otro lado o la otra parte del mar. La segunda, se dice de los géneros o comestibles traídos de la otra parte del mar, y más particularmente de América y Asia, y en general de los comestibles que se pueden conservar sin que se alteren fácilmente. Es una pena, pero ya quedan pocas, muy pocas. Ah, sí, sí, me refiero a las tiendas de ultramarinos, ya sabéis, esos establecimientos donde se vende de todo, frutas, carnes, embutidos, diamantes, eh, no, espera, bórralo de diamantes. En cualquier caso, nadie podrá negar el atractivo de ultramarino, palabra hermosa y del agrado también de nuestro ilustre académico Arturo Pérez Reverte, como puede comprobarse en este extracto de su artículo Vídeos, Libros y Piernas Largas. Nadie entra en la librería o en una sección de música clásica como quien va a comprar ultramarinos. Bellísima palabra, por cierto, que deberíamos usar más a menudo. Siempre esperas, al menos, cierta correspondencia entre la materia y el agente que te la suministra, cuando no complicidad. Por eso ahí las decepciones son mayores. Más tristes los equívocos. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí. ¡Gracias!